Solía silbar mucho mejor Mayer y Heiss Sí, hola Vengo a ver a Sander Wilde Y no, no agendé una cita Ni te molestes en ir por los guardias Perdieron Sus cabezas De acuerdo, si observan la representación verán que hay varios interesantes problemas de ingeniería que se presentan La mayoría... No, quédense ahí No tomaré mucho de su tiempo Tengo una proposición de negocios Díganme lo que quiero saber y no tendrán hoyos en su cuerpo Por favor, no ¿Dónde está Sander Wilde? Él, él no está aquí Sí No estoy ciego Tal vez tú sí ¿No saben? Nadie sabe Nunca he estado en esta fusión No, 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 nunca nos conocimos Yo, 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 yo solo he hablado con él a través de una representante ¿Representante? Sí Ese tonto escurridizo cree que se puede esconder de mí ¿Dónde encuentro a la representante? Por favor Yo, 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 yo lo diré ¡Gimbo! Mi viejo amigo es bueno verte Suelta el arma Ah, eres todo un agua fiesta Ríndete, niño payaso Oigan ¡Nap, nap! Deberían decir quién está ahí Gracias, gracias Sí, quiero que lo investiguen Claro, capitán Sí Oye, Jim, todos dicen lo mismo Nadie conoce a Sander Nunca lo han visto Al parecer tiene una representante Que se encarga de sus tratos con la compañía Hayes es el único que sabía sus identidades Pero, obviamente, no dirá nada Así que, debemos encontrar otra manera de hallarlo Ya me adelanté, lo investigué Ninguna licencia de conducir Ninguna dirección conocida Es un fantasma Todo lo que ha pasado en estas 24 horas El escape Tej Todo fue porque Jerome quiere encontrarlo No creo que tenga nada que ver con que sea un ingeniero Esto es personal Tiene sentido Jerome fue con su tío a buscarlo ¿Cómo están conectados? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso, Wayne Plaza? Mira las iniciales del ingeniero ¿XW Sander Wild? Sí Creo que tendremos que ir a hablar con el niño Estará emocionado de verte Uch Dido Vale ,seits Quen Lo hace Lo hace Lo